Esta estación es la de Chamber Street, de la J y la Z y es una de las que están más deterioradas o que quedó sin mantenimiento, creo que de toda la ciudad. Miren cómo están las columnas con hueco y es increíble todavía ver esto así. Si se pasean por toda la estación, lo que van a ver no es el alentador. Esta estación está embrujada o no sé qué, primera vez que ven esta estación está embrujada, no sé. Estoy yendo a uno de los museos que hace muchos años que debe ir. Ven esta estación, parece una estación regular pero no te lleva a ningún lado. Sí te lleva a algún lado, te lleva al Museo de Tránsito de Nueva York que hace mucho quería venir y finalmente, finalmente lo estamos haciendo. Ok, estoy adentro, es súper sencillo. Cuesta 10 dólares nada más y miren esto. Cuando comenzaron a excavar en 1900 usaban esto de acá, esto de acá, para hacer los túneles. Te dice cómo creció la población de cada condado. Bastante rápido. Puedes poner el dinero aquí y luego... Pues, en el top de la boca, en el top de la boca, en el top de la boca, en el top de la boca. Y luego, le damos la lever y le damos un poco de la boca. Y encima de la pequeña caja, en el fondo de la boca, en el estómago. Ok, ¿viste así? M-hm. Que me parecen un boost En un año en un año y después Es en el tirties Si te preguntes si 5 centavos No, solo por la entrada Pero mirarla en el atrás Oh, ¿hasta teneron 10 centavos Y 5 centavos para la entrada Es exactamente Es mucho más que este tipo de cached 120, 30, 40, 60 Entonces, cada 10 años cambian mi estilo de turno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todo el tiempo hasta hoy. Esto fue puesto en 1992, todo el mundo de las plataformas, ¿verdad? Lo que ha evolucionado el subterráneo de aquí a lo que es ahora, es como Disney para mí. ¿Cómo? Esto es Operator. El Subway va a cumplir 120 años el otro año, inaugurado. Porque desde que lo comenzaron a construir fue en 1900, así que tiene un poco más de 120 años. Y te das cuenta que a lo largo de la historia del transporte masivo acá en Nueva York, siempre hubo inconvenientes y problemas y gente opuesta a la idea de tener un transporte de gran escala como es. Ahorita estoy en la parte de carteles, por ejemplo, y cómo ha cambiado la sociedad. Te das cuenta cómo ha evolucionado hasta lo que somos ahora. Miren, carteles para que la gente no escupa o no fume. Pongas muy cerca de los rieles del tren. Pasajeros no deben cruzar los rieles del tren. Este lugar te ayuda a entender cómo hemos llegado en 120 años a la actualidad con el Subway que tenemos. Te ayuda a entender también la cultura de la ciudad. Cómo se formó Nueva York. Porque el sistema masivo es el más grande de todo el país. Es lo que básicamente transformó a la ciudad. En 1904, la primera línea de tren, la IRT, abre como una ceremonia en la estación City Hall, que fue la primera, la cerrada. Miren dónde terminan los antiguos carros vagones del tren, al fondo del mar. Así los tiran y terminan así, como un coral para peces y la fauna marina. Cómo de pasar a uno de los sistemas más modernos del mundo en transporte masivo a ser uno de los, no quiero decir peores, pero de los más o menos, cuidados y mantenidos. Es increíble, ¿ven? Es increíble este museo. Como viajar en el tiempo, pero a 10 dólares. Tienes todos los carros desde que se construyó la primera línea de Subway. También tienes buses y puedes pasearte por todos lados, tocando y conociendo un poco de la historia de esta ciudad. Tan increíble. Me ha encantado este museo. ¿Saben qué es lo curioso? La evolución o decadencia, como muchos le dicen. Se puede ver también en la construcción o la anatomía de las estaciones de Subway. Al comienzo se veían mucho más elegantes y cómodas para estar. Asientos de cuero, largos, sin separaciones. Y vas entrando en los carros, pasando los años y has visto que ha evolucionado muchísimo. De madera, cuero a metal y plástico, con sigas individuales y muchos más modernos, por decirlo así. Para el modo de vida que se iba desarrollando en los años. La aparición del auto tuvo mucho que ver en esto de la decadencia del transporte masivo en la ciudad. Se priorizó mucho la construcción de grandes avenidas y autopistas. Y en vez de invertir masivamente en transporte como este. Esto no es confortable. Estaba practicando. Y muchos me han escuchado por ahí que están tirando mis pinceladas de inglés. Sigo, sigo queriendo mejorar. Y afortunadamente la plataforma más grande de enseñanza en el mundo con más de 10 millones de usuarios. Y más de 15 años de experiencias. Babel. Para tener una vida feliz. La metodología que usa Babel es completamente diferente. Tienes clases preprogramadas. Y también tienes clases diseñadas por más de 200 personas. Expertas en la enseñanza de un idioma. Hecha por seres humanos. No inteligencia artificial, que ahora está muy de moda. Para que tus resultados sean excelentes y eficientes a la hora de enseñar el idioma que estés buscando aprender. Porque tienen muchísimo. Lo mejor de todo es que te enseña a tener conversaciones reales. Y aborda todo tipo de temas. ¿No? Como pedir un café. Dejar propina. Y todo en inglés. Bueno, si inglés es lo que quieres estudiar. Y puedes programar tus clases con profesores nativos. O puedes cuadrar un objetivo que tengas con el idioma. Y seguirlo día a día por cierta cantidad de tiempo que tú elijas. A través de su página web. O si quieres un poco más de comodidad. A través de su aplicación móvil. Para el teléfono. Ahora mismo, por fin de año. Escuchen bien. Están con un 55% de descuento. Si quieres regalar algo que beneficie a la persona que quieres mucho. Estudiar de inglés para mí fue, de corazón se lo digo. Algo que me hubiera encantado que me regalen en su debido tiempo. Ya saben lo que tienen que hacer. Continuamos con el videíno. Déjeme seguir repasando mi hi, how are you? Hi, how are you? Fue en los 70s, 80s. Donde el subway llegó al pico de su decadencia. Como muchos describirían esas décadas. Está nevando, eh? Está nevando, está nevando. Un poquito, pero dice que va a nevar. Dice que va a nevar, pero... Cualquier cantidad de nieve me hace feliz a mí. Uy, qué rico es subir al bus de vez en cuando, eh? Acá lo calentito que es esto. El sistema de buses de la ciudad funciona bien. No quiero decir perfecto, pero funciona bien. ¿Saben qué estaba pensando? Hubiera sido lindo e icónico que se pueda apagar con el metrocar para entrar al museo. Digo, una niradita ahí para que... Una niradita. ¡Bien! Vamos a ir! ¡Bien! 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 Está... Estoy en la última parada del 6. De hecho ya terminó el viaje. Solamente que si te subes en Brooklyn Bridge a la línea 6, puedes ver... Esa fue la primera estación City Hope Que tuvo que ser descontinuada por el tamaño de los rieles Los nuevos trenes que eran más grandes no entraban ahí Entonces decidieron cerrarla por completo Se fue a visitar con un tour programado Estados Unidos como país Comenzó a invertir en autos como les dije Entonces dejaron de lado el transporte masivo Puentes, avenidas, autopista Se llevaban todo el presupuesto de inversión Pero todavía seguía usando el subway La población de Manhattan decreció Pero todavía había muchas personas que viajaban a Manhattan para trabajar Entonces era una necesidad aún Y por temas políticos no se podía incrementar la tarifa Y estaba fuertemente subsidiado en los 60 El pasaje en la década del 60-70 estaba a 30 centavos Ya con la tremenda deuda acumulada en ese momento En los 70 ya la ciudad tenía una deuda gigante ¡Atención de la actitud! ¡Atención de la actitud! Y la deuda hizo que corten presupuesto en muchas cosas que para ese momento no eran esenciales. Y cortaron el presupuesto al mantenimiento del subway, la estética, la cosmética, como quieran decir. El declive fue inmediato del sistema S. En los 80's ya, si algún tren funcionaba, no tenían luz, no tenían aire acondicionado o calefacción. Estaban todos pintarrajeados y en promedio, en el año 81, ocho trenes eran reportados que se emprendían fuego al día. Básicamente, en resumen, la situación era insostenible y para poder sostenerla y recuperar el transporte público en la ciudad, se formó una coalición, se puso más dinero, se comprometió a invertir 14 mil millones de dólares en 10 años. Se cambiaron los antiguos y desechos trenes, se subió el pasaje del tren y de 1970 al 2015 los viajes aumentaron un 70%. Estaba entrando dinero ya, finalmente, al subway. Pero en el 2023 tenemos problemas del 2023. A ver, el tema con el subway ahora y el servicio de transporte público es que hay una sensación de inseguridad. En el 2019, este año, se calcula que el MTA, que es el que maneja el transporte público aquí, va a perder aproximadamente 700 millones de dólares por muchas razones. Los que evaden los peajes, pagar el ticket del subway o el bus, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la calle 60, la polémica calle 60 en estos momentos. Y aquí se van a instalar cámaras. En verdad se van a instalar un peaje, un peaje de ciudad. Jamás, si no lo has escuchado, pues escucha esto. Un peaje de ciudad, sí. El plan de congestión de la ciudad de Nueva York significa que a partir de cierta zona te voy a cobrar como un ingreso a una fiesta, un cover fee. A partir de la calle 60 para abajo se va a cobrar 15 dólares a partir del otro año. Pueden cambiar los montos, pero hasta el día de ayer que se aprobó parece que va a ser así. Adicionalmente se van a agregar algunas cosas, depende del vehículo que tengas. ¿Con qué propósito se hace esto? Uno, con reducir la congestión vehicular de Manhattan. Segundo, para promover el uso de transporte público. Y tercero, para con lo que se recaude, que calculan que se va a recaudar mil millones de dólares al año, reinvertirlo en el transporte público masivo. La molestia es, ¿cómo me vas a cobrar algo para incentivarme a hacer algo? Y las condiciones no están dadas. Si no mucha gente se siente segura usando el transporte público. Si cada vez que veo una noticia del subway es mala. Pero parece que hay planes de reestructurar o mejorar todo el sistema, al menos del subterráneo. Debido a todo lo que sucede, pues quieren poner en algunas estaciones puertas, corredits, por la cantidad de accidentes y tragedias que hay en las plataformas. De las 472 estaciones que hay, estas puertas solo se pueden instalar en 128, al parecer. ¿Qué están planeando hacer para tener más recaudación y que la gente no salte los ingresos? Quieren instalar puertas. Y estas puertas van a cubrir la mayoría del acceso a la estación, cosa que va a ser mucho más difícil de saltarse o pasar sin pagar. A ver, lo paradójico, como les decía, era que se planea gastar 10 mil millones de dólares entre cambiar los molinetes para que la gente no salte y así recaudar ese dinero y también entre las puertas corredizas automáticas que van a tener las estaciones por seguridad. Unas por seguridad y otras para evitar y recuperar el dinero. Se puede decir así. Hay muchas cosas y hay mucha gente molesta con el tema de más, con el tema del plan de congestión, que va a afectar a mucha gente que entra en auto a Manhattan diariamente desde lugares vecinos. Pero bueno, ya fue aprobado, va a pasar y esperemos que con todo esto lo que se está planeando para el estado, ya sean las puertas corredizas, las nuevas, los nuevos molinetes para que la gente no pase o poner más policías que no está funcionando, parece, porque necesitan toda esta tecnología para que la gente pague el viaje. Pero una cosa sí les puedo decir, ha mejorado muchísimo de lo que leí desde el 70 hasta ahorita. Aunque, seamos honestos, el crimen desde el 2019 a este momento ha aumentado un 25%. Y creo que ustedes lo pueden ver si hacen una búsqueda rápida de Sadway en internet. Incidentes quizás aislados, pero hay. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Tienen historias de Sadway ustedes? Creo que la de hoy día puede ser la que más lo que he visto. Quizás no, pero nunca vi una pelea, por ejemplo. Primera vez que veo algo así. ¿Ustedes vieron algo así? Cuéntenme. Esperemos que todo mejore en el futuro. Porque es una ciudad que, la verdad, queremos mucho. Y nos damos cuenta de que no es fácil construir. Gracias por ver querubines. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes por seguir viendo. Y quizás feliz navidad si no subo un video antes, pero yo creo que sí. Nada, nos vemos pronto.